¡Hola chicas de nuevo! Aquí con un video super cortito, espero Creo que se va a ver el corto Este video va a ser que es lo que llevo en mi cartera, en mi bolso Como ustedes le digan Nada, les voy a mostrar que tipo de cartera yo tengo Yo tengo esta Y esta es la Esta cartera es la Michael Kors La Large Satchel Ahí lo dice Y para la que estén curiosas, el costo de la cartera es 398 dólares Es una cartera que es Es de alta gama diría yo, pero no es como una Louis Vuitton obviamente Pero es una cartera que vale la pena el costo Es una cartera que te va a durar muchísimos años Yo todavía tengo la Michael Kors La que les mostré en un video previo hace como un año y medio por ahí Y esa cartera parece que nunca la usé Porque por más paleta que le di se ve igual Porque me decidí comprar una A mi me gusta comprarme una cartera nueva Así, cada año Yo solía usar la marca Coach Pero yo gasté 400 dólares en una cartera Coach Y no me duró en lo absoluto El zipper se rompió Es una cartera que yo usaba todos los días Todos los días Y ese fue el punto de gastar tanto dinero en una cartera Porque es una cosa que voy a utilizar todos los días Me gusta comprármela en colores neutros Como las que tengo de Michael Kors Que son como cremita brown así O negra En un video previo yo les mostré Que yo estaba utilizando esta cartera Esta cartera es de Aldo Y me encanta Esta cartera tiene multiuso Como se pueden dar de cuenta Es una cartera que es monga Monguísima Yo la puedo meter en una maleta Si me voy de viaje Y cabe ¿Por qué no la estoy utilizando? Yo la estaba utilizando cuando estaba trabajando Que Tiene que meter lonche A mi no me gusta llevarme loncheras para el trabajo Porque siento que voy como que para la escuela No me gusta Entonces yo metía todo eso ahí adentro Y Este Pero ya que no estoy trabajando Pues decidí cambiarla Y darle uso a mi cartera Y la llevo usando ya un par de meses Y la tenía ahí Y estaba cogiendo polvo Y yo dije Concho Yo no pegué tanto dinero para que coja polvo Pues nada Ya sacando eso del test del medio Pues tiene su logo Tiene Como que el logo de Michael Kors Es bastante Steady Tiene sus patitas Si las quieres poner en el suelo También Tiene su Su ¿Cómo se llama esto? Su Correa Si te la quieres poner Crossbody Que es como A mi me gusta usar casi todas mis carteras Pero esta No me gusta usarla así La uso así En mi forearm Tiene un Bolsillito aquí Que no cabe absolutamente nada Mi teléfono Quizá Y se queda por fuera Mi teléfono Ustedes no saben cuántas veces me metí en problemas Por tener el teléfono ahí en el trabajo Es así Por adentro Negra Y dice Michael Kors En palabras pequeñas Pues tiene sus Bolsillos Normales En este sí Por aquí No No me gusta meter Nada Está vacío Solo dice Tengo el panfleto que dice Cómo cuidar la cartera Si la tengo que lavar O qué sé yo O limpiar Y pues nada Voy a Voy a mostrarles lo que tengo Tengo esto Que es un bolsito de maquillaje Y lo que tengo son Básicamente nada de maquillaje A mi siempre me gusta andar con perfume Entonces tengo este Que es de Chalurus Y es el Refugee Algo así Que es como Huele como 8 o 5 dólares Pues tengo Esto Que es de EOS Que es una crema de mano Tengo Mucho Caramix Tengo Uno de mis Butter Gloss Favoritos De NYX Que es en el color Tiramisu Me encanta Y eso es todo lo que tengo En esta carterita Tengo mi cepillo Con un pinchecito aquí Porque yo soy pelúa Yo soy como un gato Yo suelto pelo Como loca Y se me enreda muy rápido El pelo El pelo mío Tiende a enredarse mucho Aquí Tengo El case De mis lentes Que son Esto Que yo no salgo En video con lentes Pues por El La cosa esta Que se ve ahí Y pues Es como que What the fuck So no me las pongo Estos son mis lentes Y pues mis gafas Son Una Gladiators De De Ravens Desafortunadamente A mi hija Se le sentó encima Y Tengo que ir El muchacho me dijo Que las llevara Pero Yo soy bien Vaga Y Pero las tengo que llevar A ver si Él me las arregla Entonces Tengo Una lima Tengo Un Vaseline Para los labios Y huele super rico Huele a Rosas Tengo Mi agenda Que No hago nada En ella Solo Como no la decoro Como mucha gente hace Quiero Empezar a decorarla Pero quiero comprarme Una En línea Pero Este Aquí pongo Cuando me toca Hacer videos Si tengo citas Si Si tengo que hacer cualquier cosa Ahí lo tengo apuntado Tengo Tres bolígrafos Otro pinche Que As a matter of fact I'm putting it on Cause My hair Tengo este control Que me van a preguntar Me van a preguntar Donde lo conseguí Es un selfie Remote Yo lo conecto Por bluetooth A mi teléfono A ver Lo voy a conectar Se va a conectar Ya mismo Ahí Ahí se va a conectar Ok Entonces Pongo la cámara Así A ver Voy a sacar un retrato Come on No me hagas quedar mal Hijo de Su madre Hold on Lo voy a poner Bluetooth Connected Ok Ya está conectado Entonces Voy a Saca la foto No tienes que tocar El teléfono Es un éxito Total Capiu Éxito So esto Yo lo tengo Porque cuando Me quiero sacar Que retrato con las nenas O que se yo que Me viene bien handy Tengo dulce Tengo Mi wallet Que esta wallet La compré Para el mismo día Que compré Mi Mi cartera No es de la marca Michael Kors Porque yo encontré Que las Wallets De ellos Estaban bastante caras So Este Nada Tengo una wallet Normal Bastante espaciosa Ojo Yo tengo Acabo de sacar Mi licencia A ver Si se los puedo Enseñar ¿Vieron? Salí bien bonita Me gustó Anyway So tengo Esto Pero ¿Por qué se caen? Ok Es bien Súper espaciosa So Sí Este Y por último Que no tengo Más nada Adentro Es mi Vlogging Camera Con esta Es la cámara Que yo bloqueo A veces Este Vloggeo Con mi Con mi Este Teléfono Pero esta es la cámara Con la que yo bloqueo Es la cámara Con la que yo antes Grababa los tutoriales So Eso es lo que tengo En mi cartera Esta vez Está limpia Mi cartera Comparado Para otros videos Que hice Que me criticaron Bastante Que puerca Que Pues déjame Informar De que en otro mundo Tiene sus carteras Limpias Así Pero Esta vez Está limpia Porque casi no salgo Me paso en la casa Haciendo videos Y con las nenas Blablabla So Si Es super bonita A mi me encanta Esta cartera Y vale la pena De verdad que si Se siente la calidad De 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 los materiales O nada Espero que El video Sea de su agrado Y nada La voy a estar viendo En un próximo video Bye